Colas y más colas en grifos de la capital tras el desabastecimiento del gas licuado de petróleo. Yo ya tengo como 20 minutos. Anteriormente no, uno entraba, llenaba y se retiraba. Ahora no, ahora estamos hacia la cola. Llegó Venezuela aquí también. Tercer grifo que estamos recorriendo, formando cola y se acaba nuevamente a formar cola en otros grifos. Sí, ese es el problema. Los conductores mostraron su incomodidad ante esta situación, pues los precios se incrementaban cuando esperaban su turno de recarga. ¿Aparte es una situación que no es deído? No, ya hace semanas ya. Aparte, hace un 30 minutos estaba 8.20 y lo han subido a 9.20, así, ninguna. Ha subido más el 50%, porque estaba 5, 5.50, lo compraron aquí. Mira, ahorita está a 10 soles. Acá, en otro grifo está a 12 soles. Anteriormente 15 soles, 11 soles. Ahorita tengo que echar 30, 40 soles. ¿De dónde? Los oleajes anómalos y la demora en las cisternas a encargar el combustible en la planta pluspetrol en ICA son algunas de las explicaciones que le dan a los conductores. Que tengan que regular o ver de qué manera o controlar el precio, porque abusivamente están subiendo. De un momento a otro un sol. No es posible. ¿Desde cuándo está esta situación? ¿No es de hoy día? No, ya hace una semana, una semana. Con esta situación que informan del oleaje que hay, entonces hay desabastecimiento. En tanto, en un comunicado, Sinermin informó que los terminales multivoyacetagás, solgás y el muelle 7, ubicados en el Callao, se encuentran operativos, tras superarse la situación de oleajes anómalos. Asimismo, indicó que la planta de abastecimiento de pluspetrol en Pisco cuenta con un inventario de más de 235 mil barriles de GLP, equivalentes a aproximadamente 6.8 días de stock disponible. Gracias por ver el video.